y dar la palabra a la coordinadora ejecutiva del programa Innovate Perú, el Ministerio de la Producción, la doctora Rosemary Cornejo, que bueno, como ya muchos de ustedes conocen, tiene más de veinte años de experiencia en el sector público y privado y en organizaciones internacionales, ¿no? Entonces, doctora, por favor, le cedo la palabra y esto sube el micrófono. Muchas gracias. Buenos días con todos. En primer término, agradecer su tiempo, sobre todo a los expertos que hoy nos acompañan. Sabemos que aparentemente hoy que estamos en casa trabajamos menos, pero la verdad todos sabemos que trabajamos más que cuando estamos en la oficina. Bueno, luego del agradecimiento y les doy la bienvenida a este espacio hoy que nos ocupa con el Innovasuyu, que es un, estamos lanzando un producto, como dirían la gente que trabaja en marketing, un producto pero que va directamente beneficiado con, ya con ese nombre y esa marca, hacia las regiones, ¿no? Innovasuyu ya tiene tres regiones dentro de esta iniciativa, pero consideramos importante, además, con los expertos que nos acompañan y nos dan siempre sus buenos consejos, nos dijeron, hay que ponerle un sello para que además los beneficiarios de este instrumento lo hagan suyo. Bueno, ustedes ya conocen Innovate, Innovate Perú, es la agencia nacional de, bueno, agencia, hoy programa, esperamos pronto agencia, el Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad, que corresponde al sector producción, estamos dentro del Ministerio de la Producción. Nosotros estamos muy abocados ya desde hace un año en trabajar en las regiones, ¿por qué? Porque todas las cifras y los números con los que venimos trabajando nos han demostrado que los primeros once o años de vida de Innovate Perú han estado enfocados en darle un, ponerle cimientos y darle, y crear un sistema de innovación en el Perú. Sistema que, por cierto, hace 12 años no existía. Hoy tenemos ya un sistema, si bien está dio temprano, creemos que ya sí, con muchos, muchos intervinientes, con una movilidad muy importante, y gracias a un cual siempre Innovate coopera de alguna u otra manera. En ese marco de trabajo, de fortalecimiento del ecosistema y de los números que hemos ido analizando y sacando de todas las intervenciones, pudimos determinar que Innovate Perú había trabajado mucho en instrumentos en Lima. Fíjense ustedes que casi el 50% de intervenciones han sido centralizadas en Lima, y el 51% han sido centralizadas en la totalidad del país. En todas las regiones suman lo que hemos trabajado en Lima. Entonces, el año pasado dijimos, no, además tenemos indicaciones de la alta dirección de repotenciar todo el trabajo en regiones. Es así que desde el año 2017 se vino desarrollando el instrumento de dinamización de ecosistemas regionales, hoy lo tenemos ya operando en Piura, San Martín y La Libertad. En estas regiones están trabajando conjuntamente la academia, el sector privado y el Estado. No voy a entrar en mucho detalle porque ya van a conocer a detalle la presentación de Gonzalo Villarán, que es el jefe de la unidad de desarrollo, que es el que va a hacerles la presentación completa. Pero como les digo, nuestro objetivo es dinamizar los ecosistemas en las regiones. En Lima, como les dije, ya lo estamos, en las regiones se está todavía empezando, ¿no? Entonces, este es uno de los instrumentos más potentes para poder dinamizar las regiones. Quiero acabar mi presentación con un pequeño... me apoyan con el video. Somos Innova Suyu. ¿Qué significado tiene nuestro nombre? Innova viene de la palabra innovar y suyu es un término quechua que significa región. Entonces, Innova Suyu significa innovar en la región. Perú es un país multicultural que reúne 25 regiones, cada una con sus propias potencialidades, particularidades y retos. Nuestro objetivo es conectar y crear sinergia entre las regiones que trabajan en función a sus ecosistemas de innovación y emprendimiento, con el fin de compartir experiencias y aprendizajes y así dinamizar cada ecosistema regional. Innova T Perú tiene dos años de vida institucional, en los cuales ha estado abocado a desarrollar el ecosistema de innovación y emprendimiento en el Perú. Para este año 2020 vamos a estar abocados a trabajar en las regiones. Tenemos muchos productos, instrumentos e iniciativas que ya hemos diseñado y que se van a trabajar e implementar en regiones. Por ejemplo, tenemos la más importante es el instrumento del DER, que es el de dinamización de ecosistemas regionales. Ese instrumento ya hoy por hoy está siendo aplicado en la libertad en Piura y en San Martín. Las regiones de la libertad, Piura y San Martín fueron las ganadoras de la primera convocatoria del concurso Dinamización de ecosistemas regionales de innovación y emprendimiento en el año 2017 y este año más regiones innovadoras serán parte de la comunidad Innova Suyu. Esperamos que la libertad sea pues una de las regiones emprendedoras, innovadoras y que esto se refleje en una mejor calidad de los puestos de trabajo y bienestar para la sociedad. El principal objetivo de este proyecto es desarrollar un plan de dinamización del ecosistema que nos permite identificar cuáles son esos sectores, cuáles son esas actividades productivas, empresariales que podrían ser la punta de lanza para que Piura se vaya posicionando como una región innovadora. Nosotros logramos que la innovación a través de este proyecto que nos está apoyando Innovate genere en la región de San Martín se dé un gran cambio para que nuestras empresas empiecen a tener un crecimiento sostenible, va a generar que el desarrollo sea lineal. Lo valioso de compartir conocimientos con ecosistemas internacionales que han logrado desarrollarse nos permite ampliar nuestro aprendizaje para potenciar iniciativas regionales de innovación y emprendimiento a través del trabajo en equipo. Nosotros creemos que la colaboración hoy día juega un punto fundamental en la multi actores para que una región le vaya bien, porque la mirada de todos siempre va a ser más profunda, de más largo plazo y con mayor intensidad que la mirada de un solo actor. Es súper importante poder potenciar acciones que fomenten la colaboración desde diferentes actores relevantes para potenciar un ecosistema. La innovación es la única herramienta que ha permitido las grandes transformaciones sociales y económicas en todas las sociedades. Sigamos trabajando por hacer del Perú un país de más innovadores con oportunidad de desarrollo y crecimiento que nos inspiren a avanzar hacia un país inclusivo y competitivo. Nova Suyu, dinamización de ecosistemas regionales de innovación y emprendimiento, una iniciativa liderada por el programa Innovate Perú del Ministerio de la Producción. Gobierno del Perú, el Perú primero. Bueno, esta es una pequeña muestra de lo que ya está hoy en ejecución. Invitamos a todas las regiones que todavía no han participado en el concurso puedan presentarse, van a tener ahora más información en sí de en qué consiste propiamente este instrumento. Hoy por hoy existe un gran dilema. ¿Qué cosa debemos privilegiar? ¿O la salud o la economía? Y la gran respuesta a ese dilema que hoy, digamos, preocupa a todos los países del globo es la innovación. La innovación es la solución para poder, sin descuidar la economía, llevar adelante una buena salud para todos los habitantes del planeta. Los dejo con esa idea, por favor, sigamos trabajando por la innovación en Perú y en todos los países de América Latina hoy tan afectados por esta pandemia. Gracias, Luis Carlos. Muchas gracias, doctor Rosperi Cornejo. De acuerdo, completamente de acuerdo en que hay que impulsar los ecosistemas tomando en consideración sus particularidades, sus potencialidades y sus propios desafíos. Pero también hay que abordar el tema de que es necesario un ecosistema articulado y colaborativo. Creo que para eso Leonardo Maldonado es el más indicado. Bueno, él es el gerente general de Gulliver, pero también tiene una gran trayectoria, tiene el libro de ecosistemas abiertos y tiene otro también que está a punto de salir. Así que, cedemos la palabra a Leonardo y le damos la bienvenida. Adelante, Leonardo. ¿Cuál es la importancia de un ecosistema articulado y colaborativo? Lo interesante es que, como acabamos de escuchar, en este minuto el ecosistema es más importante que nunca. Podría pensarse de que la urgencia de la crisis sanitaria deja este tema para después, pero no. Este tema es, hoy día, el tema central. Porque tenemos que entender que el mundo no se nos va a acabar en esta crisis. Lo que sí va a pasar es que el mundo va a cambiar. Y tenemos que tomarnos en serio este cambio. Todos sabemos que el mundo del turismo está en serias dificultades que probablemente vamos a tener una baja o casi extinción del turismo durante un buen rato. Pero también nosotros tenemos claro de que la crisis que puede tener el Marret y las grandes cadenas hoteleras es muy distinto al sufrimiento que puede tener el B&B. El B&B viene de otra generación, tiene otra lógica, tiene otros gastos fijos y, por lo tanto, la situación va a ser muy distinta. Si bien, efectivamente, en nuestro país, los pequeños locales están sufriendo mucho, Rappi, por el otro lado, le ha ido fantástico. Y no necesito explicarle a nadie el surgimiento de Zoom. Zoom era una organización que probablemente la mayor parte de nosotros no sabía que existía y ha crecido de una manera exponencial. Mientras tanto, las líneas aéreas han bajado a la misma velocidad, lo que significa que hoy día el valor de Zoom equivale al valor de las 7 militares aerolíneas del mundo. Zoom pasó de tener 10 millones de llamadas diarias a 300 millones de llamadas diarias. Entonces, no es solamente revisitar lo que creció, también todo lo que tiene que ver con la genómica y la investigación farmacéutica, como ustedes podrán suponer, ha habido una inversión gigantesca. Entonces, lo que quiero decir es que no es que el mundo desapareció. Más bien, lo que tenemos que entender es que el mundo cambió. Y para poder estar a la altura de esos cambios, necesitamos unos ecosistemas de emprendimiento e innovación locales que estén empujando nuestros territorios y nuestros países hacia el mundo que viene, hacia el futuro. Y para eso, necesitamos tomando en cuenta en serio la aceleración, la apertura radical, una nueva manera de mirar las empresas como ecosistemas, un nuevo rol para el empresariado que el planeta está exigiendo y cómo tomamos en serio nuestros ecosistemas regionales. Entonces, hablemos un poquito de esta aceleración. Todos han escuchado hablar del crecimiento exponencial y esta cosa que propone Singularity University, de que cuando uno se digitaliza, pasa por seis etapas. Primero se digitaliza, luego decepciona, luego disrumpe, luego se desmaterializa, luego se desmonetiza y finalmente se democratiza. ¿Qué significa esto en la práctica? El ejemplo es muy simple. Pensemos en este artefacto que nosotros históricamente heredábamos de nuestro abuelo. En algún minuto esto se digitaliza. Y cuando se digitaliza, decepciona. Para los que tenemos más edad en este foro, no acordamos bien de este aparato que era infinitamente caro, infinitamente feo, pero además la batería era infinitamente corta y por lo tanto servía infinitamente para nada. Hasta que de repente disrumpe. Y cuando disrumpe, toda la industria de relojes suizos desaparece y se reinventa. Y es ahí donde pasa de la relojería al mundo de la joya o al mundo de la moda. Pero una vez que disrumpe, se termina desmaterializando. Y eso significa que desde que ustedes despertaron a esta hora, ustedes han visto la hora en siete aparatos distintos, ninguno de esos un reloj. Lo han visto en el televisor, lo han visto en el despertador, lo han visto en su celular, lo han visto en el microondas, lo han visto si es que pudieron salir en su auto, en fin. Y una vez que están todas partes, entonces ya no vale nada. No tiene sentido hablar de que el auto, por cien dólares más, incluye la hora. Todos los autos incluyen la hora y por lo tanto ya no existen. Y en ese minuto se democratiza. Ahora, el problema de este cambio es que no somos capaces de entenderlo. Entonces, si miramos, por ejemplo, este caballero con su maravilloso objeto en el hombro, esa es la primera cámara fotográfica digital. Es una obra de arte que pesa solamente dos kilos, vale solamente diez mil dólares y saca unas fotos maravillosas de 0,01 megapíxel. Con 0,01 megapíxel, ustedes podrán entender que no se ve absolutamente nada. Y por lo tanto, como era una cámara fotográfica digital y está en la curva exponencial, se duplica todos los años. Y entonces, al segundo año, el tipo trajo una cámara que sacaba fotos de 0,02 megapíxeles y al siguiente 0,04 megapíxeles. Al poco rato a este tipo le quitaron el presupuesto, a este tipo trabajaron en una empresa que se llamaba Kodak y todos sabemos cómo siguió la historia. Sin embargo, en algún momento disrumpe. Y cuando disrumpe aparece esta cámara. Y esta cámara es la cámara que todos nosotros tenemos en el bolsillo. Que es mil veces más barata, mil veces mejor y mil veces más liviana. Entonces, la complejidad de esta cámara es que está una cámara que es mil millones de veces mejor. Y el desafío, a juicio nuestro, es que mil millones de veces mejor es algo inentendible para nuestros pobres cerebros. Y entonces tenemos tendencia a ignorarlo. Porque no podemos tener algo que sea mil millones de veces mejor. No existe como juego. No existe. Y la tragedia es que esto ocurrió en 43 años. Y ocurrió en muy poco rato y va a seguir ocurriendo y vamos a seguir creciendo a esta velocidad. Lo que nosotros decimos es que no entendemos esta velocidad. Entonces, en el mundo empresarial, esta velocidad se ve reflejada en lo que pasó en febrero del 2004. En que de repente apareció a pito de nada este caballero en nuestras vidas. Y este caballero tenía la particularidad de que tenía solamente 20 años cuando inventa Facebook. Y en estos siguientes 16 años el tipo produce que un tercio de la humanidad participe del juego de Facebook. Y no solamente un tercio de la humanidad participa del juego, sino que además produce 420 mil millones de dólares. De los cuales 40 mil millones de dólares son de él. Entonces, cuando uno ve que no solamente la tecnología puede crecer a esa velocidad, sino que las empresas pueden crecer a la velocidad. Cuando uno ve que un niño puede producir esta cantidad de dinero en solamente 16 años, la pregunta que uno se hace es una sola. ¿Qué le pasó a este tipo? ¿Cómo llegó a hacer esto? ¿Cómo llegó a pasar esto? Entonces, la respuesta de que él tiene una particularidad, que él es particularmente inteligente, o que él particularmente tuvo un golpe de suerte, sería maravilloso si no hubiera el caso, por ejemplo, de Uber. El caso de Uber lo que dice es que efectivamente no fueron el doble mejor, sino que 3,5 veces mejor. Lo interesante es que sería maravilloso si solamente fuera Uber y Facebook, pero tenemos infinitos ejemplos, y si ustedes miran esta gráfica que muestra cuánto valía la empresa en el 2011 y cuánto valía en el 2014, se van a dar cuenta que mientras más joven la empresa, más hábil es para multiplicar su valor. Y la verdad es que el número de empresas que están jugando este juego es ilimitado. Entonces, lo que tenemos frente a nosotros es una nueva manera de hacer empresa. Y lo que pasó en octubre del 2014 es que apareció este tipo llamado Salim Ismail con este libro que en teoría explica cómo hacen las empresas para hacer esto. Lo que quiero decir es el futuro que nosotros estamos construyendo ya está presente, pero vive en el margen. no lo vemos simplemente porque está en el margen, pero si nos fijamos en serio lo vamos a ver. Y por lo tanto podemos ser parte de ese futuro. Nosotros tenemos la condena en Latinoamérica de esperar que el futuro llegue a nosotros, pero la gracia de la innovación es permitir que el futuro lo creemos nosotros. Y entonces la pregunta que hay que hacerse es qué porcentaje del tiempo le estamos dedicando a acelerar nuestras regiones, a acelerar nuestras empresas. a producir el cambio que requerimos en este mundo que está en la aceleración. La segunda pregunta es por la apertura radical. Los más antiguos de la sala recordarán esta maravillosa empresa que era la que más teléfonos producía y la que mejores teléfonos producía la que producía los teléfonos más baratos y los más caros. Bueno, el 2017 Nokia estaba en su mejor momento y dado eso decidió comprar Naftec. Naftec es una empresa que había diseñado unos sensores, había producido millones de ellos y los había ido poniendo en las calles de las ciudades. Lo que pensaba Nokia es que al comprar Naftec ellos podrían decirle a sus usuarios cómo estaba el tráfico en la calle, cómo estaban los embotellamientos. el pequeño detalle es que después de haber gastado ocho mil millones de dólares en comprar Naftec el 2007 el 2008 apareció Waze y ustedes ya saben el final de la historia pero lo interesante es que el mismo 2008 apareció el iPhone el primer iPhone entonces ¿cuál es la gracia de Waze? La gracia de Waze es que no tiene los millones de empleados que podría haber tenido Nokia no tiene no diseñó los millones de sensores no los fabricó y no los instaló lo que tiene es que todos nosotros somos usuarios de Waze y por lo tanto nosotros somos los sensores la razón por la cual Waze apareció de manera tan sorprendente es porque nosotros tenemos dentro de nuestra alma desde los egipcios para adelante la idea de que si queremos hacer que toda esta gente trabaje tenemos que organizarlos de esta manera y esta manera no tiene ningún sentido esta manera si bien refleja la manera en que trabajábamos históricamente hoy día esta es la manera en que trabajamos esta es la manera en que crece Facebook es la manera en que crece Waze es la manera en que crece la mayor parte de los unicornios pero lo que nos pasa es que nos cuesta nos cuesta la pregunta es quién es el jefe quién cumple las promesas quién cuida que todo pase esta nueva manera nos da pánico sin embargo está funcionando todas estas empresas lo usan de una manera u otra tenemos la sensación de que esta manera abierta colaborativa solo sirve para las cosas virtuales y no para las cosas que tienen átomos sin embargo inventamos la impresión 3D para hacernos cargo de las cosas que tienen átomos y cuando uno piensa en la impresión 3D piensa en esto que significa que al principio decepciona al principio es torpe no tiene alta calidad no funciona muy bien sin embargo la impresión 3D hoy día es esto un violín que impreso 3D compite con cualquier extradivarius según los expertos entonces la pregunta que hay que hacerse es ¿qué porcentaje de nuestro tiempo le estamos dedicando a abrir a abrir nuestras empresas a abrir nuestro ecosistema a hacer que más gente participe ahora tenemos la dificultad de que tenemos una historia de entender las empresas y no entender los ecosistemas entonces déjenme explicar a qué nos referimos con ecosistemas cuando Steve Jobs inventa su primer aparato él estaba enamorado de su aparato ese aparato le representaba quién era Steve Jobs el aparato era perfecto según él él había inventado el software había inventado el hardware había inventado el diseño había inventado la tipografía había inventado todo y por lo tanto él estaba realmente maravillado frente a su propia obra ahora su gran amigo y socio Wozniak le hizo ver de que había un pequeño detalle y es que en esa época los que compraban computadores eran básicamente gente que era capaz de hackear un computador entonces lo que él le dijo es es perfecta tu obra es perfecta pero en cuanto tú la vendas el tipo lo primero que va a hacer va a ser abrirlo y empezar a cambiarle la tarjeta de video la tarjeta de sonido ponerle más memoria etcétera etcétera y entonces Steve Jobs se quedó en silencio la pensó un rato y dijo tienes toda la razón hay aquí un problema y entonces en vez de asumir de que su obra maestra iba a ser intervenida hizo todo lo contrario mandó a los ingenieros a cambiar la cabeza de los tornillos de tal manera de que nadie pudiera meterle mano a su obra perfecta su obra perfecta en el fondo estaba aislado del resto del planeta terminó siendo un fracaso en ventas y terminó a él sacándolo de la empresa cuando vuelve a la empresa trae este nuevo computador y este nuevo computador no solamente fue el primer computador que se conectó a internet sino que además logró meter a su arch enemigo Bill Gates de Microsoft dentro de la propiedad de Apple y dentro de su junta de accionistas de su directorio ¿por qué? porque él sabía que necesitaba que su computador fuera compatible con Word PowerPoint Excel lo que Microsoft producía necesitaba ser compatible con el ecosistema había aprendido la relevancia del ecosistema pero Apple se transforma en la empresa más importante del planeta cuando Steve Jobs decide ser el dueño del ecosistema y en vez de ser parte del ecosistema el tipo inventa esta oferta que él llamaba tenemos una app para eso ¿y qué significaba eso? significa que él tenía la promesa de tener un millón de apps para el iPhone y por lo tanto el iPhone no competía con el otro teléfono competía ecosistema contra ecosistema y él quería tener el ecosistema más grande del planeta y por un rato lo logró Salim Ismael el año pasado generó un nuevo libro y ya no solamente describía cómo eran las empresas que crecían exponencialmente sino que construyó este manual de cómo hacer que tu empresa crezca exponencialmente entonces lo único que tenemos claro es que la disrupción el momento en que la tecnología disrumpe el momento en que las empresas crecen y logran capitalizar todo el esfuerzo es cuando existe el ecosistema en nuestros países no vamos a tener empresas exitosas relevantes a nivel mundial si no tenemos buenos ecosistemas no vamos a traer talento si no tenemos el ecosistema y no lo vamos a retener entonces la pregunta es cuánto rato le estamos dedicando al ecosistema ahora tenemos que asumir además que las empresas hoy día tienen un nuevo rol en la en el concierto en la ciudadanía en la sociedad y no somos capaces necesariamente de estar mirando lo que está pasando alguno de ustedes se recordará que en agosto del 2019 apareció una declaración revolucionaria desde un espacio que se llama el CEO Roundtable ¿qué es esto? es el conjunto de todos los gerentes generales de las principales empresas de Estados Unidos y ellos hicieron esta declaración y esta declaración lo que dice es ya no basta con dejar felices a los accionistas tenemos que dejar felices a todos aquellos que nuestras empresas tocan a nuestros empleados a nuestros proveedores a nuestros clientes incluso a la naturaleza lo interesante es que esta declaración no fue firmada por algunos activistas medioambientales ni por los presidentes de los sindicatos esta declaración fue firmada por los gerentes generales de Visa de Mastercard de Ford de Coca-Cola de Apple de Amazon de Walmart de 50 de las empresas más grandes del planeta lo interesante es que en enero de este año el Foro Económico Mundial declaró que aprovechando sus 50 años iba a cambiar su rumbo iba a cambiar su misión y su misión era o sea a partir de ahora iba a ser pasar del capitalismo de los accionistas al capitalismo de las partes interesadas este es un cambio drástico radical que afecta nuestras economías que afecta nuestra manera de relacionarnos que afecta nuestras empresas y tenemos que tomarlo en serio si queremos tener empresas que jueguen en el concierto mundial déjenme darle un ejemplo este es Emanuel Faber el gerente general de Danone él decidió que su empresa iba a ser enteramente B ha estado en el propósito de construir eso desde hace un par de años y lo más interesante es que él fue a hablar con los bancos juntó a todos los bancos a los cuales les pide dinero y les dijo lo siguiente punto uno yo les pido dos mil millones de euros al año ¿estamos de acuerdo? sí esos dos mil millones ustedes me los prestan con una tasa de interés que depende del riesgo que yo represento ¿estamos de acuerdo? sí ok si yo bajara el riesgo ustedes tendrían que bajar la tasa de interés ¿estamos de acuerdo? sí ¿estamos de acuerdo que el riesgo mío como empresa depende de mi impacto socioambiental? los bancos dijeron bueno ya sí estamos de acuerdo que si yo fuera capaz de medir mi impacto socioambiental y fuera capaz de mejorarlo ¿ustedes tendrían que bajarme la evaluación de riesgo y bajarme la tasa de interés de los créditos? los bancos nuevamente dijeron que sí y el resultado es que obtuvo dos mil millones de euros a una tasa preferencial dado que está midiendo su impacto socioambiental y lo está mejorando año con año este caballero es el gerente general de BlackRock que es el fondo de inversión más importante del mundo y lo que dijo es ¿usted aporta al medio ambiente a la sociedad o nosotros no invertimos en ustedes? entonces la pregunta que tengo es ¿qué porcentaje del tiempo le estamos dedicando a que las empresas de nuestras regiones las empresas de nuestros países las empresas de nuestro ecosistema asuman este nuevo rol asuman el protagonismo del cambio que la humanidad está necesitando? por último nuestro ecosistema regional es ahí donde viene este proyecto maravilloso que tenemos el privilegio de poder ayudar necesitamos ecosistemas que se hagan cargo del desarrollo de la región necesitamos que la gente sienta que un pedazo del futuro pasa por nuestra región la tragedia que nos ocurre en Latinoamérica es que perdemos el talento un joven que se le ocurre una idea maravillosa que podría revolucionar la economía de la región termina yéndose a la capital y si le va muy bien termina yéndose incluso del país nosotros necesitamos primero retener pero segundo ser capaces de atraer el talento de todas partes del mundo ¿y cómo nos atrae? asegurando de que un pedazo de la historia de la humanidad estoy seguro que no toda la historia de la humanidad probablemente el auto del futuro puede ser que no salga de Perú puede ser que la moda del futuro siga saliendo de París Milán o Tokio pero hay un pedazo de la historia de la humanidad que puede salir de nuestras regiones hay que entender cuál es hay que construirlos en conjunto lo que tenemos que entender es que estamos compitiendo por el futuro el futuro hoy día se mueve y el futuro hoy día se mueve a nivel global estamos compitiendo ecosistema contra ecosistema el talento va de un lugar a otro el capital se mueve de un país a otro de una ciudad a otra a mucha velocidad y el emprendimiento lo sigue si somos capaces de atraerlo si somos capaces de hacer que llegue a nuestra región es porque tenemos un ecosistema relevante ahora yo sé que muchas veces en Latinoamérica creemos que eso no es posible miramos a Silicon Valley miramos a Tel Aviv y decimos nosotros estamos años luz no vamos a hacerlo nunca me encanta por eso el ejemplo de Medellín Medellín era el peor lugar del mundo era la capital del crimen del planeta nadie quería escuchar hablar de Medellín era lo peor que había sin embargo hace pocos años pasó a ser la ciudad más innovadora del planeta la pregunta ¿cómo le hicieron? ¿hicieron un milagro? no, no hicieron un milagro lo que hicieron fue trabajar juntos lo que hicieron fue colaborar lo primero que pasó el año 70 es que para poder apoyarse para poder defenderse de la compra agresiva desde los narcotraficantes lo que hicieron fue que las principales empresas de Medellín se vendieron las acciones entre ellas y como todas estaban compradas unas con otras entonces se transformaron de repente en una potencia económica pero además se transformaron en alguien a quien el futuro de Medellín le importaba y por eso crearon una cosa llamada ProAntioquia que era una asociación entre las empresas para cuidar el ecosistema para promover el ecosistema de emprendimiento e innovación de Medellín Antioquia es la región donde está Medellín y crearon al poco tiempo esta maravillosa mesa Universidad Estado Empresa en la cual se juntan una vez al mes a tomar desayuno y a discutir sobre el futuro de Medellín lo interesante es que se juntan una vez al mes hace más de 10 años y por lo tanto la capacidad de colaboración y la capacidad de construir juntos es ilimitada y han sido capaces de hacer florecer Medellín de una manera que el resto de Latinoamérica mira con la boca abierta esto es solo un ejemplo y se crearon el pacto por la innovación que lo firmaron no solamente las empresas que se comprometían no a donarle dinero ni al gobierno ni a otra persona se comprometían a utilizar su propio dinero un porcentaje de su propio dinero en innovación interna pero además la firmaron los ciudadanos hay miles de ciudadanos de Medellín que se comprometieron a innovar se comprometieron a hacer de esta ciudad una ciudad innovadora mi punto es que si vamos a hacer más de lo mismo eso no se llama innovación eso se llama operación la innovación es hacer lo que hoy día nos parece imposible Medellín hizo eso y estoy convencido de que eso es lo que Latinoamérica necesita necesitamos todos hacer lo que hoy día nos parece imposible es decir transformarnos en un lugar donde el futuro va a pasar necesitamos ser capaces de garantizar el futuro económico de nuestras regiones y para eso necesitamos comprometernos en serio con nuestro costitema local le agradezco mucho la escucha y el honor de poder ayudarlo a efectivamente fortalecer los ecosistemas locales de Perú muchas gracias excelente muchísimas gracias Leonardo por tu presentación en efecto el caso Medellín es un caso de éxito a nivel latinoamérica y nosotros lo conocemos muy bien pero que bueno que lo hayas puesto en tu presentación para que el resto pueda conocer más detalles de este caso a continuación tenemos a Gonzalo Villarán que es el jefe de la unidad de desarrollo y gestión del conocimiento bueno ya tiene muchos años trabajando en Innovate Perú así que muchos de ustedes ya lo deben de conocer y les damos la palabra adelante Gonzalo gracias Luis Carlos este gracias Leonardo gracias Rosemary por por acompañarnos en este en este lanzamiento de Innovate Perú y la verdad que es un gusto y un honor para mí poder compartir con todos ustedes este colegas de la región este lanzamiento y este instrumento y esta oportunidad que estamos promoviendo desde Innovate voy a compartir mi pantalla un poco la idea de mi presentación es este poder compartirles el digamos la iniciativa el instrumento contarles lo que estamos trabajando y un poco las perspectivas y este ilusiones que tenemos al respecto ¿no? bueno ya la mayoría nos conoce pero hay algunos que no así es que bueno Innovate Perú como se comentó al principio es un programa del Ministerio de la Producción que viene trabajando desde el 2007 tratando de impulsar la innovación y el emprendimiento digamos en las empresas y emprendedores peruanos hemos financiado ya al momento más de 3.600 proyectos en distintas verticales proyectos de innovación de desarrollo productivo de emprendimiento fortalecimiento de instituciones del ecosistema estos digamos el 51% proviene del interior del país y esto es una de las cifras que nos mueve a poder digamos intensificar nuestras acciones en regiones importante resaltar que el 73% de los proyectos son promovidos por micro y pequeñas empresas digamos es nuestro público al que estamos enfocados estos proyectos han permitido digamos movilizar a más de involucrar a más de 10.600 entidades del ecosistema de innovación y emprendimiento entre empresas microempresarios emprendedores universidades ONGs distintos actores que suman al ecosistema y ha permitido movilizar más de 3.000 35.500 actores alrededor de estos proyectos también un poco también mostrar cómo está la distribución macroregional de los proyectos y como comentaba la doctora Cornejo al principio tenemos un gran reto con las regiones se ve que digamos Lima tiene un poco obedeciendo también a la estructura empresarial del país que tiene la mayor cantidad de proyectos pero vemos como tanto la macroregión sur como la norte digamos tiene una actividad también muy importante y hacia eso vamos con ese proyecto a poder intensificar la actividad emprendedora innovativa en las regiones y poder interconectarla generando digamos una red de colaboración y aprendizaje entonces entonces algo de lo que tratamos de hacer mucho en Innovate es promover interacciones que generen valor que generen valor para los mismos factores que generen valor para la economía es así que digamos desde los principios promovemos la interacción la colaboración entre la academia y las empresas se han financiado más de 1200 proyectos que involucran acciones colaborativas entre universidades y empresas también promover la interacción entre incubadoras aceleradoras y emprendedores entre redes fondos y emprendedores entre las corporaciones aceleradoras y emprendedores y entre los centros de innovación y las MIPIMES entonces algo que nos mueve es justamente propiciar estas interacciones que generen valor y maximicen este valor para la sociedad y para la economía esta es una muestra a raíz de un estudio que hizo el BIT en un grupo digamos hemos reducido de actores en Lima donde fueron en Perú de 35 actores del sistema emprendedor de Lima digamos habían 595 relaciones posibles y se dieron 337 relaciones efectivas digamos entonces un poco eso es lo que buscamos generar relaciones efectivas estas relaciones tienen que ver con asesorías tienen que ver con relaciones comerciales tienen que ver con relaciones de colaboración entonces son este tipo de relaciones que van un poco fortaleciendo nuestro ecosistema y tendiendo lazos de colaboración ¿no? entonces un poco ya para empezar a hablar de InnovaSuyu digamos somos conscientes de la diversidad de nuestras regiones del talento emprendedor que tenemos como país de bueno de las riquezas naturales y de la biodiversidad que tenemos como un gran potencial ¿no? y bueno cada una de estas regiones tiene desafíos particulares ¿no? y a raíz de esos desafíos también son fuentes de creación de soluciones innovadoras que a través de los distintos actores digamos tienen la capacidad de potenciar la productividad y la competitividad del país ¿no? entonces en ese contexto nace InnovaSuyu como una estrategia de integración de las regiones que trabajan por dinamizar sus ecosistemas de innovación emprendiendo compartiendo experiencias y aprendizajes ¿no? es importante digamos mencionar que digamos lo que se busca es es construir una red una red país ¿no? una red de ecosistemas a través de las regiones que promueva el crecimiento de los proyectos de innovación a través de una comunidad que es lo que busca hacer InnovaSuyu una comunidad que visibilice y que promueva el intercambio de experiencias y aprendizajes a raíz de todas las iniciativas y ecosistemas ¿no? buscamos generar un sentido de pertenencia de identidad de integración tener redes de colaboración entre los distintos actores de las distintas regiones y entre las mismas regiones también un sentido de comunidad ¿no? empoderar las regiones y digamos el trabajo por el bien común de la región y del país principalmente ¿no? entonces un poco ya entrando al tema de los ecosistemas y del concurso comentarles que esto partió desde el 2016 donde digamos produce participó y recibió digamos la asesoría de MIT para poder también diseñar y un poco recibir metodologías que permitan este un poco climatizarlas y que nos den un marco digamos de referencia ¿no? este es un modelo matemático desarrollado por profesores de MIT y de Harvard que busca un poco representar la capacidad de innovación de una región ¿no? entonces ¿qué nos dicen ellos? que esta capacidad de innovación de las regiones tiene que ver con dos cosas principalmente ¿no? por un lado la capacidad instalada de ciencia tecnología e innovación de las regiones ¿no? que tiene que ver con su inversión en I más D la cantidad de investigadores la cantidad de universidades patentes que se generan y por otro lado los clústeres productivos e interconectados ¿no? y un poco el éxito de esta capacidad de innovación digamos depende de la calidad de los vínculos ¿no? entre esta capacidad de ciencia tecnología e innovación orientada hacia las necesidades productivas de estos clústeres ¿no? entonces como les decía digamos recibimos la asesoría del programa MITRE para poder generar algunas estrategias esta se basa principalmente en poder determinar las capacidades de innovación y las capacidades de emprendimiento de un ecosistema para luego también a través de un mapeo de las potencialidades y de los clústeres productivos presentes en la región poder un poco orientar fortalecer y buscar digamos cuál de estos cuál de estos clústeres cuál de estas iniciativas en cada una de estas regiones puede tener digamos ventajas competitivas de nivel mundial y hacer como comentaba Leonardo que un pedazo del futuro pase por estas regiones en función a estas capacidades en función a estas excelencias que podemos determinar ¿no? otro enfoque que nos hizo mucho sentido es justamente el que plantea Ernesto Maldonado con Greg Horowitz en su libro Ecosistemas Abiertos ¿no? creemos que estamos muy de acuerdo digamos en que no hay recetas únicas ¿no? y en que el acelerar el crecimiento de un ecosistema como bien lo comentan ellos se parece más a cultivar un jardín que a ninguna otra cosa ya que es necesario ir mirando lo que va floreciendo e ir tomando decisiones en tiempo real ¿no? y también nos hace mucho sentido y porque digamos lo hemos vivido también que la velocidad de crecimiento de un ecosistema depende más del grado de confianza y colaboración de los actores que de los recursos involucrados ¿no? entonces digamos estos han sido dos fuentes de dos enfoques que hemos tomado muy en cuenta y de los cuales hemos recibido asesoría por parte del MIT y ahorita nos están asesorando digamos por parte de Gulliver con la vasta experiencia que tienen los ecosistemas ¿no? entonces como se ha comentado ya la colaboración digamos es la palabra crucial en este tema ¿no? las MIPIMES y los emprendedores son piezas centrales del sistema y las estrategias digamos que se vayan a diseñar en base a los mapeos tienen el objetivo central de poder acelerar un ecosistema que incorpore innovación en la matriz productiva existente ¿no? sabemos que la innovación es el principal o uno de los principales determinantes para poder aumentar la productividad de las empresas ¿no? y en un país donde tenemos brechas de productividad tan grandes como digamos entre la micro y la gran empresa que van por encima del 90% es un digamos es una actividad fundamental para poder generar progreso social ¿no? entonces incorporar innovación en la matriz productiva existente y generar las condiciones para el surgimiento de nuevas empresas innovadoras ¿no? un poco y ya brevemente voy a hablarles del concurso comentarles que el concurso de ecosistemas regionales está abierto como se ha comentado tenemos una primera generación que ya está en marcha con Piura San Martín y La Libertad y esperamos que en esta segunda convocatoria del concurso se puedan unir hasta seis regiones más a esta digamos comunidad red de colaboración de aprendizaje en forma de la innovación y el emprendimiento ¿no? entonces un poco el objetivo del concurso es activar estos ecosistemas regionales de innovación y emprendimiento generando una dinamización colectiva generando relaciones de confianza entre los actores ¿no? que puedan a través de un mapeo y luego poder diseñar digamos estrategias para implementarlas en una segunda etapa del proyecto ¿no? estos grupos impulsores están digamos el proyecto lo lidera un grupo impulsor que está formado por gobiernos regionales por universidades por empresas de todos los tamaños por cámaras gremios por redes por toda la parte de inversión también los centros de investigación y desarrollo asociaciones productivas ONGs y sociedad civil en general ¿no? pero digamos es indispensable la participación del Estado a través de los gobiernos regionales o a través de los gobiernos locales de las empresas y de la academia ¿no? entonces estos proyectos tienen un financiamiento en una primera etapa donde se hace el mapeo el diagnóstico la identificación de los actores el diseño de estrategias de hasta 800.000 soles y para una segunda etapa donde ya se empiezan a implementar los planes digamos a diferencia de otros proyectos donde acababan en el mapeo digamos acá quisimos que se haga el mapeo y que se empiece a ejecutar con el mismo grupo una serie de proyectos que se van a priorizar en la primera etapa ¿no? este hacer juntos este emprender juntos genera también confianza y la idea es que sabemos que este presupuesto de un millón de soles para la segunda etapa digamos va a quedar muy probablemente corto pero la idea es que se genere digamos una inercia que luego pueda seguir consiguiendo mayores recursos mayores colaboración de distintos actores para poder seguir adelante con el ecosistema ¿no? entonces en la primera etapa del proyecto la idea es consolidar el grupo impulsor que pueda asegurar la sostenibilidad del proyecto mediante la construcción de un propósito común se hace un mapeo y un diagnóstico del ecosistema ¿no? mirando quienes están presentes qué actores están presentes cómo se están relacionando ahora y cómo sería ideal que se potencie esas interrelaciones de colaboración ¿no? se hace un análisis de los sectores y cadenas productivas y se hace un análisis también de la capacidad de innovación y emprendimiento también se hace una misión técnica un ecosistema de referencia y finalmente la idea es que todo esto acabe en lo que llamamos un plan de desarrollo de ecosistema pero más que un plan es un conjunto de estrategias es un conjunto de voluntades que la idea es que se prioricen una serie de proyectos se prioricen también algunos sectores se mire digamos cuál es la potencialidad real del ecosistema en función a sus capacidades de innovación de emprendimiento de los clústeres que están presentes y de repente de los que no ¿no? para determinar cuáles son estas ventajas competitivas que pueden hacer nuestro ecosistema único ¿no? y que pueden digamos ser también de nivel mundial ¿no? y la segunda etapa que tiene una duración de hasta 22 meses en el marco del proyecto pero la idea es que todo esto siga es justamente la implementación de estas estrategias ¿no? cabe mencionar también que digamos los proyectos que sean mapeados seleccionados en esta primera etapa además del financiamiento de la segunda etapa van a tener también una vía rápida para poder conseguir más financiamiento en Innovate Perú ¿no? entonces rápidamente ¿qué es lo que ya están haciendo por ejemplo Piura San Martín y La Libertad están haciendo un poco toda esta primera etapa ¿no? el mapeo casi 400 cientos que tiene que ver con el reconocimiento de los actores que tiene que ver con el análisis de la capacidad de innovación de emprendimiento y los clases productivos como comentábamos ¿no? cuando hablamos de un poco analizar las capacidades de innovación hablamos en estas dimensiones ¿no? en la dimensión de personas de financiamiento de infraestructura de contexto político de cultura y comunidad de demanda digamos mapear quiénes son los investigadores qué nivel tienen qué infraestructura para investigación y para innovación hay cómo está el contexto político cómo están las prioridades cómo está la cultura en este ecosistema ¿no? y cómo está la demanda por este tipo de servicios lo mismo en las capacidades de emprendimiento ¿no? mapear qué tipo de emprendedores hay qué instituciones de soporte al emprendedor cómo está el contexto político cómo se ve culturalmente a los emprendedores en cada una de las regiones qué infraestructura o dificultades tenemos también el tema de los clases productivos es muy importante digamos ¿no? cómo están caracterizados qué nivel de innovación tienen qué brechas de innovación tienen qué grado de diferenciación qué tendencias cómo se piensa en internacionalizar y de los principales desafíos que enfrentan ¿no? como comentamos ya tenemos una primera generación de ecosistemas que está trabajando desde el 2018 el caso de la libertad que está liderado por la cámara de comercio de la libertad y también integran el grupo impulsor la Universidad Nacional de Trujillo el gobierno regional de la libertad la municipalidad de la libertad CDEPAS Norte y distintas empresas como Minera Poderosa Adamper ¿no? Asociación Pataz también el Colegio de Ingenieros entonces la Universidad César Vallejo Grupo Empresarial Pro Región La Libertad entonces vemos digamos cómo a través de un trabajo que ya se venía realizando con el CREAS esta comunidad este grupo impulsor digamos está participando y está digamos empezando en el diseño de sus estrategias ya Piura digamos en el caso de la libertad estaba liderado por el sector empresarial en el caso de Piura el proyecto está liderado por la academia a través de la Universidad de Piura pero también en el grupo impulsor está en el gobierno regional de Piura la Cámara de Comercio la Universidad Nacional de Piura y finalmente San Martín que está liderado por el gobierno regional a través del proyecto especial Guayara del PECH ¿no? Participan también el gobierno regional la Cámara de Comercio la Universidad Nacional de San Martín el Instituto de Investigación de la Amazonía como grupo impulsor ¿no? Ojo que digamos estos grupos impulsores son los que están liderando el proyecto pero una de sus principales misiones es poder ir integrando progresivamente a otros actores del ecosistema de innovación y emprendimiento entonces un poco esto es innovación poder generar estos proyectos poder generar aprendizaje colectivo a través de talleres a través de la web que se está lanzando a través de publicaciones de emisiones de webinars como este digamos también es importante mencionar que no solo se trata de proyectos individuales que están realizando digamos metodologías en Piura en San Martín en en la libertad sino que hemos tenido un primer taller donde los equipos los grupos impulsores de cada uno de los ecosistemas se reunieron en Piura en diciembre del año pasado generando un aprendizaje colectivo compartiendo lecciones aprendidas digamos cada equipo está conformado por representantes digamos de la triple hélice entonces fue muy grato ver digamos como a nivel de gobiernos regionales compartían lecciones aprendidas a nivel de empresas a nivel de emprendedores a nivel de academia y como entre las distintas realidades de los ecosistemas se iba potenciando el aprendizaje ¿no? es importante mencionar también que cada taller de cada ecosistema cuenta con el apoyo de una firma consultora especializada en estos temas ¿no? para poder hacer el mapeo el diagnóstico el diseño de la estrategia y la idea es poder compartir digamos todo este conocimiento que también traen estas consultoras especializadas entre todos ¿no? que la libertad aprenda también de la firma consultora de Piura y lo mismo con la de San Martín y lo mismo digamos con las distintas experiencias que se van generando ¿no? entonces si bien estamos muy contentos digamos por la actividad del desarrollo de ecosistemas que se está dando a nivel de San Martín de la libertad de Piura también hemos visto mucha actividad y conexión por el lado sur entre Cusco Arequipa Tacna este digamos un poco nuestro objetivo es poder estar en este mapa de los ecosistemas más potentes del mundo digamos en el mediano plazo ¿no? así es que un poco nada darle la bienvenida a Innovasuyu a todos los empresarios a todos los que tienen que ver de alguna forma con los temas de innovación y emprendimiento ¿no? que se puedan conectar como comentamos en regiones más y la idea es seguir avanzando progresivamente para generar una comunidad nacional de aprendizaje y de colaboración en torno a la innovación ¿no? así es que bueno muchas gracias y eso era lo que quería comentarles en ese sentido gracias excelente muchas gracias Gonzalo por tu presentación importante tener consideración como Innovasuyu apoya al dinamismo de cada región internamente y la colaboración estratégica entre sus actores más importantes y por otro lado también apoya y promueve la colaboración entre ecosistemas regionales para que estas mismas puedan compartir sus experiencias y en base a eso tomar mejores decisiones dicho eso comenzamos ahora un panel comenzamos un panel donde vamos a conversar sobre las reflexiones y aprendizajes este panel va a estar moderado por Felipe Contreras quien es el director del proyecto de Gulliver y en donde va a participar Leonardo Maldonado a quien ya hemos escuchado y también Gonzalo Villarán con la doctora Rosemary Fornes así que Felipe por favor el micrófono es todo tuyo muy bien se escucha perfecto buenas tardes para todos a todos los amigos que veo ahí también por el chat para quienes nos conocemos ustedes saben que para mí es un privilegio trabajar para y por América Latina así que solamente darles las gracias por este espacio y felicitar lo que están haciendo en Perú nos llena el alma que efectivamente los países de nuestra región nuestro continente podamos hacer estos ecosistemas de innovación y emprendimiento así que muchas gracias y felicitaciones vamos a hacer un panel moderado vamos de unos 25 minutos para esto vamos a ver después de reflexionar y me han pedido que haga preguntas por todos los dominios desde los sueños de las inspiraciones de la técnica y también desde cosas concretas de cómo movilizar los ecosistemas entonces me gustaría partir por Rosemary y por Gonzalo y la pregunta es la siguiente estamos a 28 de mayo del 2020 ustedes tienen hijos que están en un curso que tienen ciertas mañas hoy día si nos vamos al 2030 ustedes imaginan sus hijos es decir pónganle la edad que corresponde a cada uno ¿qué les gustaría a ustedes dejarles desde su trabajo Inovate hoy día poder relatarles lo que ustedes hicieron por el Perú me gustaría escucharte Rosemary ¿qué te gustaría decirle a tus hijos que tú hiciste en estos 10 años cuando mires la vida para atrás como alguna vez Steve Jobs lo decía ¿no? si yo junto los puntos para atrás ¿qué puntos te habría a hacer sentir orgullosa decir este de aquí fueron horas de trabajo de desgaste de amor y de pasión pero esto es lo que aquí yo vine a entregar si pueden imaginarnos esas dos cositas sí gracias 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 esto Felipe bueno cuando comenzabas tu pregunta decía Dios ¿qué nos va a preguntar? pero la verdad tengo una respuesta muy muy simple que parecería que es elemental y que caramba es muy sin importancia pero hay una hay una acción que creo que he trabajado toda mi vida desde que empecé a trabajar para el Estado es que logré una coordinación efectiva entre actores no sólo dentro del Estado sino en el sector privado en la academia no sé me niego a decir que es la idiosincrasia del latino del siempre querer brillar uno solo no se dan cuenta que en esta carrera de querer brillar uno solo no brilla nadie y seguimos siendo de los últimos de la lista en los CD entonces creo que eso es lo más importante lograr una coordinación efectiva y a su vez generar confianza que son palabras que he escuchado mucho en Gonzalo y también en Leonardo aunque ustedes no lo crean toda mi experiencia laboral ha pasado identificando cómo perdemos el tiempo y cómo perdemos dinero porque no se puede coordinar de una manera efectiva y porque no hay una confianza efectiva no voy a decir las regiones pero hemos pasado por varias regiones tratando de difundir este instrumento y nos ha tocado la ocasión de llegar a una región y por un lado se presentaba un grupo donde había gente de la academia gente del centro privado y alguien de la municipalidad y nos decían doctora ya nosotros vamos a hacer un grupo y nos vamos a presentar y en la misma reunión daba dos pasos adelante y era otro grupo con la misma composición haciendo lo mismo y nos preguntaban y qué pasa si se presentan pues se pueden presentar dos o tres postulaciones de una región entonces yo los escuché y les dije yo les aconsejo que se junten porque justamente este fraccionamiento va a ser que no ganen porque claramente quiere decir que no hay una coordinación efectiva si no hay una coordinación efectiva una de las razones principales para que no se coordine es que no hay confianza no hay confianza en el sector academia privada dice no pero es que nosotros invertimos más tenemos herramientas que pueden favorecer más la academia del sector público dice no bueno nosotros tenemos más reconocimiento porque somos más antiguos entonces hay una competencia la competencia malentendida a veces hace que no se progrese de la manera adecuada nos estamos quedando en el no yo quiero hacer esto y como yo quiero hacer esto el otro no lo puede hacer y le jalo le jalo el mantel de la mesa para que se caiga y no entiendes entonces estamos jalándonos de la chompa todos para ninguno ganar la carrera no confiamos no coordinamos entonces ese instrumento básicamente privilegia eso una gran coordinación por ejemplo estuve también leyendo algunos de los comentarios del chat y alguien decía y preguntaban algo de si hay algún esquema o algún prototipo ya definido para nada la región es libre para conformar su alianza no tiene que ser el gobierno regional el que lo lidere ni tiene que ser la academia o sea no hay uno que define Gonzalo no necesito entonces la configuración que mejor les funcione donde podamos involucrar a la mayor parte de actores del ecosistema es bienvenido espero haber contestado a tu pregunta absolutamente muchas gracias coordinadora Rosemary Gonzalo si gracias Felipe por la pregunta y por acompañarnos en este proyecto efectivamente lo que me gustaría decirles en ese momento es como que dejé mi mayor esfuerzo en el intento de poder digamos hacer que la innovación se democratice que la innovación sirva para poder aumentar productividad y generar sobre todo bienestar social de tal forma que digamos todas estas iniciativas ayuden a tener un Perú más parejo donde todos tengamos más y mejores oportunidades eso maravilloso muchas gracias Gonzalo Leonardo tengo una pregunta para ti como buen chileno había un grupo chileno de música que se llamaba Los Prisioneros a lo mejor también lo escucharon ahí en Perú algún rato y Los Prisioneros tienen una canción que yo nací con esa canción y me atormenta toda la vida que se llamaba Latinoamérica es un yo entalareaba y decía que había gente vagando en las calles dispuesta a venderse por dólares que era bonito venir a ver esta pobreza de la gente pidiendo limosna y es muy loco porque uno va creciendo con esa música era una sátira era una ironía pero desde el ser latinoamericano Leonardo ¿cómo imaginas tú América Latina en un tiempo más? ¿cómo imaginas este nuevo Latinoamérica por el cual has estado trabajando y por el cual has estado decidiendo? si tú tuvieras que en vez de Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos ¿cómo te imaginas este nuevo Latinoamérica que podemos hacer surgir? A ver en la modernidad nosotros estábamos fritos la modernidad había que tener la última máquina fabricada en Alemania que a nosotros nos llegaba a reventa a mitad del precio y ya cuando ya no era la punta de la tecnología pero en esta era de la innovación estamos en un planeta completamente distinto nosotros hoy día somos capaces de enterarnos del último desarrollo tecnológico en el momento que ocurre no sé cuántos de ustedes o su familia estuvieron ayer mirando el casi lanzamiento del cohete gobierno del Perú el Perú primero ¿qué ocurre? Gracias.